señores otra vez Jochi Gómez lo vuelve a hacer y de esta ocasión es más delicada desde mi punto de vista esto que surgió en las redes sociales el día de ayer de que él hace muy explícito de que junto con Fernando Hasbún el presidente del grupo SIN hackearon el correo electrónico de Margarita Cedeño de Fernández cuando ella ella era la primera dama esto es muy pero muy delicado porque estamos hablando de un grupo de medios que se supone que presentan noticias veraces se supone que no mienten se supone que es un medio que se caracteriza por ser transparente que se supone que es un medio que está comprometido con la verdad para el pueblo dominicano pues resulta pues resulta que no es así resulta que según Jochi Gómez Fernando Hasbún productor y director del grupo SIN utilizaba esta información que recopilaba del correo electrónico de Margarita Cedeño para chantajear a diferentes personalidades de lo que él podría descubrir en esos correos electrónicos al momento de hackear esas informaciones pues obviamente él tenía digamos en la mira a ciertas presas que tenían que ver con el ámbito político o a lo mejor también con la oligarquía dominicana y se daba la tarea pues obviamente de hacer toda esta labor de espionaje recopilar información y después chantajearlo si usted no me da dinero digo yo pues miren nosotros tenemos información de usted de esto esto y esto y esto y entonces aquí venía todo ese proceso y si no accedían pues entonces sacaban el reportaje a través de su esposa Alicia Ortega en el en el en el informe o en la misma espacio de los noticias de Jessy N y perdón esto lo considero sumamente delicado precisamente por lo que acabo de explicar cómo puede ser no que una persona con con esta digamos pasado medio dudoso de Jochi Gómez con todo lo que él ha hecho con estos hackeos porque no es la única vez que lo ha hecho se colude con un productor de televisión para poder desarrollar este tipo de situaciones cómo cómo se puede prevenir de alguna manera que estas situaciones no vuelvan a pasar porque pueden desestabilizar todo un gobierno imagínense las informaciones que se transmiten entre ministros entre jefes de policía entre todos los que tienen y no ostentan el poder para que este personaje como Fernando Hasbún se aproveche de eso no le importa lo que pueda suceder en la sociedad más que recuperar o mejor dicho obtener este dinero para poder él seguirse haciendo haciendo millonario junto con su esposa suponiendo que lo que dice claro por supuesto suponiendo sin mencionar también que hay informaciones que son delicadas interna del funcionamiento del estado que quedarían digamos que vulnerables y se prestarían así como el yo te doy dinero para que te calle lo que yo hice que alguien más te dé dinero para que le pases información interna de seguridad nacional de la república dominicana o tal vez informaciones sobre comercio o transacciones o todo esto que compone la competencia desleal dentro de las empresas estamos hablando de situaciones como el tener información sobre con quién fulano le pega cuerno a su mujer lo que podría traer incluso muertes entre pareja por divulgar información destruir familias o simplemente el echar a perder la honra de alguien con algo que es de su vida íntima que no tiene por qué importarle a nadie más pero que dentro de esta moralina que envuelve a la sociedad dominicana podría verse su moral manchada con algo que realmente es intrascendente para la ciudadanía pero sin embargo las personas tienen ese temor ahora hay que ver qué tantas cosas se pueden hacer con una base de datos como esa pero hay algo que hay que señalar en donde colocamos la frontera entre el delito y la información íntima porque si la información que se está ocultando a través del chantaje es de un delito estaríamos hablando de que se convierten en cómplices de ese delito por ocultar la información pero si se trata simplemente de una información personal entonces no estamos hablando de algo que vaya más allá y sería lo de menos de las informaciones personales que en el caso de que fuera cierto aquello que él publicó también de que el señor Hasbun iba a salir con unas chicas de los medios de comunicación para tener relaciones íntimas la única persona que tendría que importarle eso es de la mismísima Alicia y ya que no hemos visto al señor Hasbun con un ojo morado últimamente pues podemos suponer que o a ella no le importa o que eso no es cierto y que en todo caso esa información no nos debería de importar es un trascendente es vida privada claro intrascendente pero cuando ya tú estás hablando de hackear el correo de la primera dama seguridad nacional y si hackeaste el de la primera dama seguramente hackeaste el del jefe de la policía y hackeaste el del ministerio de cultura y hackeaste a todos los que ostentan el poder porque eso es bien fácil y pudiste haber hackeado las cámaras de seguridad de su casa de sus empresas la formación de bancaria pudiste haber grabado las grabaciones de celular hackear los los mensajes de texto etcétera etcétera para poder tener más elementos y de que tu chantaje realmente funcione porque si tú le presentas a un a un ministro una información donde está involucrado en un proceso de corrupción por ejemplo y tienes fotografías tienes conversaciones del teléfono de su casa tienes conversaciones en el whatsapp obviamente que este ministro va a estar atado de manos y finalmente puede acceder al chantaje entonces de qué democracia estamos hablando de qué estado de derecho estamos hablando de qué periodistas comprometidos con la verdad estamos hablando están en la misma podedumbre que lo que se supone que están atacando y aquí me parece que eso es lo más delicado porque si fuera así si fuera así lo que dice Jochi Gómez Fernando Jasbún y el grupo YACN están en un problema muy serio y que debería de ser investigado si esta persona tuiteó esto el ministerio público no tiene que hacerse de la vista gorda y decir ah no son ahogadas son patadas de ahogado ¿por qué? porque este muchacho está siendo nombrado en este hoyo de lo que causó el Intran y todo lo que ustedes ya saben entonces si él ya se ve que está con la soga en el cuello como se dice pues me voy a llevar a estos que son digamos que a lo mejor en este momento eran mis aliados Fernando Jasbún y Alicia Ortega y pues le voy a dar a ellos a lo mejor el mismo Fernando Jasbún nunca imaginó si esto es así si es verdad esto nunca imaginó que Jochi Gómez se clavara solo el cuchillo porque el primero que se está acusando el primero que les está que se está echando esos años más de cárcel si es que fuera así es el propio Jochi Gómez yo tengo dos razones muy fuertes para dudar sobre eso que él dijo la primera por supuesto es que él no cuenta con ningún valor moral ya que esta sería la segunda ocasión que está siendo investigado así que de ninguna manera podemos tener fe en nada de lo que diga y la segunda es que en aquella ocasión cuando se hackeó el correo de la señora Margarita Sedeño el Ministerio Público incautó a los servidores y finalmente los devolvió de encontrar información de ese tipo yo entiendo que el Ministerio Público habría seguido la investigación hacia los otros objetivos la única forma en la que se toleraría eso tomando en cuenta que era un caso de seguridad nacional es con el permiso con la autorización del presidente que sería la principal figura interesada y no me imagino como Leonel Fernández podría dejar pasar una información de un caso de corrupción de su gobierno ya sea para él acabar con esa corrupción o para evitar que pueda divulgarse o sea sea como sea evitar el no regresar a los servidores con la información o el darle seguimiento a la investigación para detener el torre de chantaje a menos que darle seguimiento a esa información hubiese resultado en destapar una caja de Pandora donde hubiese salido más información que afecte mucho más al gobierno ya Pandora había perdido la caja y todo pues entonces yo no creo en en este tipo de programas de investigación no creo porque es que tienen un conflicto moral y de intereses muy fuerte estamos hablando de programas de investigación que dependen de los actos de corrupción pública y privado si no hay actos de corrupción pública y privado o los niveles de corrupción pública y privado son bajos ese tipo de programas de programas no son rentables digamos que mercadeo de lo inmoral no son rentables no tienen producto que vender exacto entonces por ahí yo no creo en ese tipo de programa ahora como tú dices Jochi Gómez con una moral muy afectada ninguna denuncia esto y yo dudo no solamente porque tengo una moral muy afectada porque he dicho que no creo en estos programas de investigación lo dudo porque no creo que Alicia Ortega y el señor Hasbun sean tan tontos de hacer este reportaje de Lintran sabiendo sabiendo ellos que en el caso de que sea cierto de que su ex socio de delitos está involucrado en este caso ellos tienen el compromiso por su propia seguridad de proteger a ese ex socio de auto chantajearse porque ese ex socio le demostró a ellos su gran cualidad su gran capacidad para espiar y para tener informaciones de terceros por eso repito si es cierto esta información lo contrataron es decir si él puede tener información ese sería el talento que yo contrataron claro eso es lo que yo vendo del estado imagínate que información no puede tener mía y de mi esposa este señor hay que cuidarlo para siempre ¿me entiendes? entonces me parece que es un acto muy estúpido entonces de ahora Alicia Ortega y salir con este reportaje sabiendo que Jochi Santos está involucrado en esto y no solamente Jochi Gómez perdón Jochi Gómez no solamente que está involucrado en el asunto de los semáforos sino que sabiendo ellos que Jochi Gómez es proveedor del estado que tiene negocios con Hugo Veras porque su compañía Color de Color es quien imprime las licencias vamos o sea Alicia Ortega sabe muy bien que este señor está muy involucrado en el Intran entonces eso no me cuadra lo que pasa yo lo veo desde esta lógica imagínate Fernando Hasbun asociarse con una persona así que tiene digamos este talento de conocer la información de todas las personas me conviene a mí porque yo también vendo ese tipo de información y como bien lo has dicho si no existe un caso de corrupción que vendo si yo mi proyecto perdón mi producto estelar es precisamente la corrupción donde yo armo reportajes y eso es lo que me genera las ventas y el rating en mi programa yo no me voy a imaginar nunca que tú de él o que está inmiscuido en esto y que es el que tiene el talento te vayas a clavar en un determinado momento tu propio cuchillo yo no yo no lo podría creer en esa en esa lógica de socios de decir va a llegar un momento en el que este señor se le va a descubrir otra situación que no tiene que ver con esto que estamos haciendo y que en ese momento que se descubra esa acción de él ahí mismo se clave el cuchillo y que saque todo lo que él ha provocado porque el primero que si fuera esto verdad y se comprueba y las investigaciones dan hecho el primero que se coge cárcel es el mismo Jochi Gómez es el confesor si yo lo hice con esto con esto y con esto y él va a dar toda la información al ministerio público hasta de lo que comieron ese día cuando lograron hackear el correo de Margarita entonces yo creo que en esa lógica de socios en ti nunca va a pasar si él mismo se va a clavar el cuchillo pero un momento hay algo que si haría suponer que lo haría y es el el acuerdo con la fiscalía por la cooperación y ahora estoy escribiéndome una película si él cede esa información a la fiscalía voluntariamente a través de un acuerdo si pero el chiste que no yo creo contigo y tú me reduces la condena eso es otro ese es otro proceso dentro del proceso pero aquí no ha habido ningún proceso él simplemente se dio a la tarea de que dijo bueno yo creo que en esta si yo me voy yo creo que de esta ya no me salvo del intran así que déjame ver a quien yo voy a joder ahora y entonces empezó a tuitear Fernando Jogás Bune esto el grupo Yesin y esto y además tiene dos presentadores de televisión con la cual tiene intimidad o sea y yo creo que yo me encuentro como tan innecesario ese último detalle tú sabes bien que eso de desacreditación pero es una desacreditación que finalmente sabes bien como la sociedad dominicana y que también le gusta la sociedad dominicana eso y que nos tiene que valer madre la pérdida personal es que la estrategia de Jochi Gómez de decir también al final la colita es el mensaje de que señores tengo más no es totalmente exacto exactamente por eso porque creo que fue como que la colita porque en esencia lo más delicado es al principio o sea el primer párrafo donde dice yo con Fernando Hasbun con un servidor tal 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 hice tal cosa eso es lo que verdaderamente importa y rematar eso como dice con esa colita de que miren tengo más información no solamente de hackeos no solamente de información gubernamental sino de también personal que eso que eso también le gusta o no le gusta a la gente te quita tu reputación de una forma increíble en esta sociedad te vas al hoyo con una cosa así el grupo SIN no se ha pronunciado sobre esto ellos podrían estar pensando no tenemos que pronunciarnos sobre estas calumnias pero yo pienso que sí es que es una acusación grave yo pienso es muy grave porque no solamente afecta a ese grupo en específico sino es señores es que afecta a todo lo que representa ese grupo en en la opinión pública la opinión pública dominicana confía mucho en Alicia Ortega la opinión pública dominicana confía mucho en Nuria Piera en Jochilora en Marino Zapete en Nieves y todos ellos han dado muestra de ser de ser un conjunto y que se han apoyado en otras ocasiones cuando son víctimas de abuso de poder y todo eso han hecho protestas ese mismo grupo y yo creo que ahora ese mismo grupo debería salir a defender esto porque es que a defender cual esto a que esto la acusación de S.I.N. y Alicia Ortega y porque es que si esto si esto se queda si va a quedar la duda estamos hablando de que es una de las únicas cosas de que la opinión pública o sea confía en esta gente o sea la opinión pública confía ciegamente en esta gente personas periodistas comunicadores que han sido la contención del poder del Estado entre comillas bueno en su momento cada uno de ellos lo fue tienen que aprovechar ahora que supuestamente hay un ministerio independiente está doña Miriam Germán allí y que pudiera esclarecer pero ahora que tú dices eso mira que importante es eso no había yo reflexionado eso pero si en un determinado momento cuando sucede lo de Marino Zapete que lo sacan de Teleradio América y toda esta situación que se queda también que lo sacan del grupo SIN también y que Nuria se acercó al apoyo bajo grandes sospechas de que fue por presión del gobierno y hubo todo ese apoyo público porque cada uno de esos personajes que mencionó Maracayo se expresaron o a través de las redes sociales o a través de los medios electrónicos para poder ofrecer su apoyo a Marino Zapete si este grupo se queda mudo a mí me indica a mí me indica que en verdad Fernando Hasbun está inmiscuido en eso porque tú no vas a defender tú no vas a defender a lo que tú ya sabes híjole cómo yo voy a salir a defender si yo en el fuego si yo sé que eso es verdad porque me voy a quemar solito y entonces yo también me voy al hoyo aunque yo no tenga nada que ver en ese momento yo quiero agregarle algo más a eso pero sería eso si fuera cierto esta información que está dando Jochi Gómez él tiene lo día contado porque si esa información que a la que él ha tenido acceso eso que él sabe que no es solamente de los Hasbun sino también de funcionarios y posiblemente militares y empresarios y todo esto y además si él como ha demostrado está dispuesto a divulgar esa información no creo que le quede mucho día para contar en el resto de su vida somos la quinta pata José Maracayo de Leo Medina el charro bachatero su amigo Fernando González recuerden darle like comentar compartir y todo eso